Vamos por partes. El día de hoy fue una conferencia en donde se inició un poco tarde, se inició a las 7.25 aproximadamente, casi 7.30. Fue una información importante la que se da hoy porque hablamos de seguridad, se da el informe mensual sobre seguridad y los avances que se dan en la materia, pero también el presidente López Obrador hace y mete temas que tienen que ver con la polémica, la insistente polémica de la clase media aspiracional. Yo no sé la neta quién le dijo a Denise Dresser, a Loret de Mola, que ellos eran clase media aspiracional y tampoco me queda claro porque ese es un tema, se sienten bien ofendidos cuando les dicen lo de clase media aspiracional. Para empezar les voy a contar que yo soy de Puebla, un lugar en donde uno sea, no generalizo, pero en su inmensa población, Puebla es famoso por ser plofero. Algo que se podría perfectamente traducir en clase media aspiracional a la que se refiere el presidente López Obrador. Nada tiene que ver con sueños y superarlos, eso nadie está diciendo que no sueñen y no, tampoco nadie está diciendo que sea un pecado aspirar a algo más. No. Lo que está mal es querer hacerlo pasándose por encima de los demás. Básicamente a eso se refiere el presidente. Y eso se vive, ustedes lo sabrá y no me dejarán mentir. Si hay algo por lo que los poblanos son los famosos, nos dicen pipopes, pieza poblana perfecta, decimos nosotros, pero públicamente en todo México se conoce de otra manera. Entonces ahí se refiere, y yo lo pongo como ejemplo porque vaya, no me es desconocida este concepto de un cierto tipo de población que se hace como que tiene todos los privilegios y quiere tener cada vez más privilegios y no le importa pasar encima de nadie. Entonces a eso se refiere particularmente el término. En Puebla, yo lo repito, ahí tenemos muchos ejemplos de estos demasiados, mucha gente que aspira a algo más y que con tal de conseguirlo pisa a otras personas, se va por la tangente, busca el camino fácil. Al final esa es justa la dinámica. No quiere decir que todos sean así, no, por supuesto que no, pero si hay una gran parte de la población que justo ha estado y encaja perfectamente ahí. Casualmente muchos de ellos quieren hacerle ver algo distinto con el tema de la clase media aspiracional que ha criticado el presidente López Obrador, pero hoy en la mañana en el presidente decían, necesitamos clases medias más humanas, ¿no? Que no, que no estén ni allá ni acá, que sean clases medias mucho más con sentido humanitario, en realidad se mencionaba. Y eso yo insisto, no sería solo las clases medias, necesitamos una población con un mayor sentido humanitario, porque lamentablemente eso se ha perdido. De la clase que sea, de la clase que sea alta, media, baja, no importa, se ha perdido el humanismo, se ha perdido el civismo, se ha perdido la ética y esa falta de civismo, ética y humanismo en realidad ha generado y ha mermado muy fuerte en la población. Es algo que se sabe, ¿no? Hoy tenemos una sociedad bastante fracturada y cuando la sociedad se fractura, este gran engranaje, porque la sociedad de la familia es el núcleo de la sociedad, si esta familia se fractura, el engranaje se fractura y al final, bueno, tenemos lo que hoy estamos viviendo en México. Y eso no tiene nada que ver con dejar de soñar o no, tiene que ver con vamos a hacer las cosas bien. Y a muchas personas les cuesta trabajo hacer las cosas bien, porque se ha pensado y se ha manejado mucho este clásico del que no tranza, no avanza, y ahí viene el fragmento de la clase media aspiracional. Pero bueno, les menciono todo esto, porque el presidente López Obrador hoy tocó dos temas. El primero, que tiene que ver con eso, le pega a Cuadri, y hacen tema con los proyectos más grandes de esta administración. Proyectos que sí, son emblemáticos, porque son proyectos a los que el presidente le está invirtiendo todas sus ganas, todo su discurso y todos los recursos más grandes que tiene el país. Y uno de los principales opositores a estos proyectos, como el Tren Maya o el aeropuerto, Felipe Ángeles, actualmente en la base de Santa Lucía, es Cuadri. Cuadri, que bien lo decía el presidente, fue impulsado por Elbester Gordillo. Y no va a faltar por ahí el que diga, es que Elbester Gordillo estaba de acuerdo con el presidente López Obrador y por eso a redes sociales progresistas quiso ser partido. Ese es el discurso que todos los partidos de recién creación le quisieron vender a usted, público bonito, bonito y divino, para que votaran por ellos y permanecieran en el registro, que gracias a Dios perdieron. Pero eso solamente es un discurso, no se la compre aguas. El problema aquí es que Cuadri aplica un lilite y eso, permítame decírselo. Porque Cuadri dice que la población, ahí tenemos un tuit de Cuadri, ¿no? El día de hoy el equipo de comunicación social estaba buscando un video que había visto el presidente López Obrador, pero hay tuits, y hay un tuit que le mandé aquí al equipo de Sin Censura de Cuadri, en donde está diciendo que para este nuevo periodo, la Cámara de Diputados va a impedir que se entregue presupuesto a las obras, particularmente Santa Lucía, y que se va a frenar la construcción del aeropuerto y en 2024 se va a retomar Texcoco. Eso ya es prácticamente inviable, es una propuesta de campaña bastante burda e inviable. Ahí está, lo dice Gabriel Cuadri, lo puso el 6 de mayo, dice la nueva Cámara de Diputados cancelará presupuesto a la central avionera de Santa Lucía, en 2024 retomaremos la construcción del Naim en Texcoco. Indudablemente, ¿no? Gabriel Cuadri no solo aplica un Lili así como que digan, ¿tienen la fuerza para controlar el presupuesto? No, la fuerza para controlar el presupuesto la sigue teniendo la alianza de Juntos Haremos Historia. No es una reforma constitucional que se necesite negociar, es el presupuesto, y el presupuesto se aprueba con mayoría simple, que es la que tiene la coalición del Partido Morena, PT y Verde. Entonces, en realidad no pueden hacer mucho al respecto, no pueden frenarlo, y resulta completamente inviable a estas alturas con lo avanzada que está la construcción de ambas, ¿no? De Texcoco, este centro cultural, y de Santa Lucía como aeropuerto. Está ya muy avanzado el tema como para que sea viable el echarlo para atrás. Imagínense si a este gobierno le está causando trabajo, por ejemplo, echar atrás, o más bien vender un avión presidencial porque ser tan caro, pues más o menos lo equiparo a ese nivel, porque lamentablemente sí cuesta trabajo, cuando algo ya está consolidado, cuando algo ya está prácticamente cumplido, pues deshacer, ahora sí que no es tan fácil deshacerlo, y es una propuesta bastante popular o chona, popular chona, que surge por ahí, pero lamentablemente, pues híjole, o sea, ahora sí que, ¿cómo se explican ustedes que Quadri no tiene ni idea del avance que tienen las obras? Y si lo tiene, abusa de su foro en redes sociales, o ahora como ya diputado federal electo, para proponer cosas que no tienen sentido. Vamos a mejor ver y escuchar lo que justo el presidente López Obrador mencionaba sobre el tema, porque justo va en la dinámica, el presidente habla sobre esta intención de Quadri, de cancelar las obras, pero no solo es de Quadri, en realidad es de Claudia Quíos González y de todos estos que son los patrones de los que ahora serán diputados federales del PRI en RD, no piensen que tienen esta dinámica, no es como que piensen por ellos solos, en realidad son gestores de los empresarios, y aquí hay un caso perfectamente cuadrado, como el tumor de Quadri. Vamos a ver y escuchar el clip número 16. Una precisión y una información que considero importante. La precisión es que si se puso el ejemplo de el candidato y ahora diputado federal electo Quadri, es porque ese era el propósito de nuestros adversarios, los conservadores, el ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara el presupuesto del año próximo y no continuaran el tren Maya, el Sembrando Vida, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y también, y esto lo subrayo, todos los programas de bienestar los iban a cancelar. La pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. Eso era lo que estaba en el fondo de la pasada elección. Y por eso, afortunadamente, y por eso me da mucho gusto, no pudieron, porque no alcanzaron mayoría. Y ya están garantizados estos programas para beneficio del pueblo y para el desarrollo del país. Están garantizados porque se va a atender mayoría en la Cámara, partidos que están a favor de la transformación, reúnen los votos suficientes. Se tiene ya la mayoría para la aprobación del presupuesto. Entonces, esto nos debe de dar mucha tranquilidad a todos, porque ya se logró ese propósito. En distritos de la... Ahora, el presidente menciona esto sobre los programas sociales. Yo, ahora sí que viene a mi memoria, cuando Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Ricardo Anaya, quiero pensar del PAN, a estas alturas no sé, ¿verdad? Pero supongo que del PAN. Salieron a decir que ellos no iban a quitar los programas sociales, porque empezó a circular un rumor en donde decía que si alguien votaba por el PRI en el RD, se iban a eliminar los programas sociales, y es que no era tanto un rumor, era justamente, esa era la alianza, ¿no? La alianza, ellos dijeron en un inicio que era para eliminar programas sociales, y cuando empezaron a hacer campaña, vieron que había mucha gente preocupada porque, pues, ellos lo dijeron. Entonces, al decirlo, vieron que le salió contraproducente y empezaron ya a los últimos días de campaña, al menos ellos dos, a mencionar que no iban a eliminar los programas sociales creados por esa administración, que no se la compraran, que se iban a mantener. Y yo justo les decía en este espacio, pues, que tampoco tienen muchas opciones, porque son ya constitucionales, ¿no? Las becas, los apoyos a los adultos mayores ya son constitucionales, no pueden realmente hacer mucho, tendrán que tener una mayoría muy amplia para entonces hacer una reforma constitucional y echarlas para atrás. Entonces, vaya, no alcanzan ni siquiera esa mayoría, ni la simple para controlar el presupuesto. Entonces, no pueden eliminarlos y vendieron muchas cosas que no pueden cumplir, como por ejemplo, Quadri hace esta venta en campaña de decir que van a echar para atrás el aeropuerto cuando prácticamente ya está terminado, ¿no? Estamos hablando que en 2021 se abre, en 2022, perdón, se inaugura el ya aeropuerto en ese entonces, Felipe Ángeles, y Texcoco, pues, está a media construcción de ser un parque temático, que es un parque, o sea, ¿neta? Ahora, Quadri, no voy a pasarles ese video, pero nada más cuando dice que el plan de Sembrando Vidas es el más inútil y no sirve, y se dice ecologista, el señor Tumor, Válgame, con razón se dice Tumor, debería de ir a revisarse, te vaya a ser que tenga uno por ahí, y luego uno que va haciendo, ¿verdad? Mira, yo con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. Continuamos con la mañanera, mis amigos.